¿Podemos alguna vez jugar en primera división? En este torneo no creo. En este torneo no es necesario tampoco, pero en un futuro no muy lejano. Creo que sí, pero el pibe también tiene que darse cuenta de que está en el momento donde tiene que dar un paso importante al profesionalismo. A ver si quiere trabajar en un maxiquiosco o ser futbolista. Villalba. Nuestro objetivo es, el principal es salir de ahí abajo de la tabla de los promedios e ir sumando y después todavía queda lo que resta del torneo y todo el torneo que viene y lo importante es ir sumando y ir saliendo de ahí abajo. ¿Te sentís más seguro? ¿Te sentís más titular? ¿Te sentís más cómodo con tu juego? ¿Cómo estás dentro de la cancha vos? Sí, la verdad que me siento cómodo. Estos últimos dos o tres partidos creo que me sentí mucho más suelto. A la hora de jugar también influye mucho los muchachos más grandes del grupo que manejan todo dentro de la cancha. Creo que te dan la tranquilidad para poder jugar y hacer jugar al equipo. Creo que Lucas a la hora de jugar siempre se me muestra como opción y eso sí, eso es importante para mí que cada vez que tengo que distribuir juegos siempre se muestra, buscaba bien los espacios, al igual que Pablo también. Y bueno, creo que Lucas después es el que empieza a comandar el ataque. Entusiasma la idea de seguir por este camino y de ir exigiéndonos mayor compromiso y de seguir de esta manera. La verdad que espero que podamos seguir así y pelear el torneo hasta las últimas fechas. Gracias. Gracias.